Hola, yo soy Luna, más conocida como la mamarracha lectora. Y hoy os traigo la segunda parte del Grab Up de las lecturas de Julio. Hoy os traigo cinco libros en los que hay thrillers, histórica y fantasía. Y dos mangas. ¿A dónde va a ir la noche que tenga libre? Donde siempre, a un salón de variedades. Subamos en globo, vamos a... ¿Nunca he ido a un salón de variedades inglés? Pues no sabe lo que se pierde. Subamos en globo, vamos a volar. Montamos en globo, vamos a volar. Bien, vamos a ponernos a la cosa. Vamos a empezar por el BL y por el... Helmi Mor... ¿Cómo es? Hello... No, esto... A ver, lo vamos a leer, leer antero, porque es que... Hello Morning Star. Este es el primer tipo de... Creo que era una historia corta. Bueno, historias cortas, no. Quiero decir que eran pocos tomos. Este tomo Kurahashi y está editado por Panini. Os enseño cómo es por dentro. Ah, por cierto. Cuesta 8,95. Y a mí esto me lo regalaron por mi cumpleaños. Es maravilloso. Me ha gustado bastante. Y aunque, la verdad, aunque esto continúa, a mí me parece que cierra bastante. No sé, no sé qué contarás después. Pero a mí esto me parece que cierra bastante. Y son muy bonitos. Me gusta porque aquí tenemos a... Los protagonistas son cantantes de grupo de voice band japoneses, pero de grupos distintos. Se van a juntar porque tienen que hacer una película juntos. ¿Cuál es el problema? Que ellos tuvieron una relación en el pasado. Y hay heridas por ahí. Hay heridas que cerrar. Y bueno, pues a ver qué les pasa, cómo lo llevan. Es un BL de Segundas Oportunidades. Y es muy gracioso el entorno este de voice band. Era fan de Japón y eso, pues le hará gracia a este entorno. Muy curioso. Y ellos son muy monos. El dibujo es muy bonito, así que está muy bien. Pero si queréis un manga bueno, de verdad. Bueno, bueno. Es que después de leer esto ya el resto no es lo mismo. Es... Aquí lo pongo al revés. Matt. Este pedazo... Mira. Viene con... A ver si lo enseño bien. Ah, sí. Este pedazo de cómic. Es maravilloso. Es de un muchacho que invoca a un demonio. Bueno, porque es para cumplir su mayor deseo. Y su mayor deseo es el carnavalismo. Es comer carne de una persona. Como él no quiere hacer daño y ve que puede llegar a ser un ser dañino. Decide entregarle la vida a un demonio a cambio de que, bueno... De que le deje probar las carnes prohibidas, digamos. Lo que pasa es que este demonio lo que va a hacer es llevárselo al mundo de los demonios. Y la intención es convertirlo en un demonio estupendo. Porque ve potencia en él. Ojo, ojo con el protagonista. Ojo con el protagonista. Que se las trae. Me han gustado mucho, mucho los personajes. Mucho, mucho la historia. ¿Por qué no os enseño la portada? No lo sé. Me ha gustado mucho. O sea, os voy a enseñar... O sea, que cualquier por donde abra es una belleza total. O sea, me ha enamorado el dibujo, los personajes. Tiene escenas subidas de tono. Es un BL. Y además tiene como una especie de gore. Es claro, al fin y al cabo es un entorno totalmente demoníaco. Me mola mucho. Así que, bueno, pues aquí estamos ante otro de mis mangas. Que se va a convertir en favorito de todos los tiempos. Maravilloso. Por favor, por favor. Tenéis que leer esta. No es que sea muy romántico. Tiene sus partes románticas. Oye, tiene su... No, pero no es que sea muy romántico. Pero es que mola. Y me parece súper original. Mola muchísimo. Estoy deseando seguir con él. Muy, muy fan. De verdad. Muy fan. Esto es maravilloso. Por cierto, no lo he dicho. Esto es de Milky Way. Gracias Milky Way por existir. Y por estar con nosotros. Y hacer estas cacho ediciones que son maravillosas. Gracias, gracias. Creo que costó 9 euros. Esto no es un 10. Esto es un 1000. Eso, la perfección aquí, en manga BL. Y ahora vamos con los libros. Yo voy a empezar por mi libro más flojo de todo el mes. Y eso que me he leído 11 libros, sí. Pues el más flojo es este. La tierra de la traición. Yo, de hecho, este es el último libro que me leí en julio. Que me lo leí en los últimos días. Pero es que ya dije, no. Lo he abandonado. Lo siento, Arantxa comes. Pero no. No. Y aún así tengo el otro libro suyo. Que, bueno. Que yo le voy a dar una segunda oportunidad. A ver qué tal. Pero con este, no. Con este, no. No he podido. Pero, y yo creo que el problema estaba en que yo me esperaba una cosa y me han ofrecido otra. Yo sabía que iba a ser Coral. Con muchos personajes. ¿Cuál es el problema? Que son capítulos tan cortos. Que cuando ya me entero de quién era este personaje. Cambia. Y qué pasa, que nunca me enteraba de nada. Ni quién era el personaje, ni qué estaba haciendo. Me lo, claro. Me lo leí. O sea, me lo mezclaba. Creo que leí doscientas y pico páginas, creo. Aguanté. Aguanté lo que pude. Aguanté. Y yo me esperaba. Un libro de fantasía. Que lo es. Lo que pasa es que lo que es, es un libro político. Con temas políticos. De revolución. De unos en un bando. Los otros en otro. Los otros pescando. Yo qué sé. Mira. Y va de eso. Es tan aburrido. Es tan, tan, tan aburrido. Para mí. Que además a mí no me gusta la política en ningún formato. Que me costó. Me costó mucho. Me costó mucho. Y entre eso. Y entre que no me enteraba quién era quién. Los capítulos son tan cortos. Que la verdad es que cuando ya te acostumbras a uno. Pasa el siguiente. Y el chip tiene que cambiar. Yo no... A ver. Que eso es yo porque mi cerebro no da más. No digo que a todo el mundo le vaya a pasar. Pero mi cerebro como no daba. No daba abasto. No da. Es chiquitito. Mi cerebro es chiquitito. Y no da para mucho. Así que nada. Abandonado. El mundo es interesante. Aburrido. ¿Qué todo me parecía tan aburrido? Qué aburrido. Qué aburrido. Y vamos a pasar al siguiente. Miss Austen de Gil Hornby. Qué ganas le tenía yo a este libro. Aunque no me ha parecido tan bueno como me lo esperaba. Esto es una suposición de lo que Cassandra Austen, la hermana de Jane Austen, haría, podría hacer, podría pensar, podrían haber hecho juntas. Porque va de que esta Cassandra ya anciana, de 60 años, quiere encontrar unas cartas de su hermana, que las tiene en posesión una amiga. Entonces, cada vez que lee una de estas cartas, tenemos el recuerdo de ella y su hermana. A ver, que está bien. Que escribe muy bien. Me ha gustado mucho como escribe. Lo que pasa es que, si conoces un poquito ya de cosas de Austen, pues esto te va a parecer un poquito soso, yo creo. Eso sí, el final me encantó. O sea, cuando he llegado al final, yo dije, joder, qué bonito. Uy, que le he dado el micrófono, perdón. Bueno, el final me gustó mucho, 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 mucho. Pero bueno, así, tengo que decir que las cartas que hay aquí son falsas. Quiero decir, podrían haber sido escritas, sí, podría, pero no. Todo está cogido de referencias, sí, de referencias históricas y de cartas que existen de verdad. Pero estas cartas que hay en el libro no son reales. Está especificado en este libro. O sea, que no me lo invento yo. Es una buena forma de entrar en el mundo de la vida de Jane Austen. Además, está muy bien escrito y es muy interesante. Los personajes son muy buenos. Casandra, Casandra Mayor, Casandra ya, señora Mayor, es maravillosa. Me gusta mucho. Tiene muchos toques de humor, de humor. A ver, no es humor que te vayas a recojonar viva. Pero tiene sus cositas y está bastante entretenido. Quizás yo me esperaba mucho más, pero no es mal libro. O sea, no es nada, nada malo. Me ha gustado bastante más. El siguiente libro es El asesinato de Roger A. Croyd, de Agatha Christie. Por cierto, este y otro van a ser thrillers. Típico libro de Agatha Christie. De hecho, este es uno de los más conocidos. Y no os voy a contar mucho. Aunque yo creo que ya todo el mundo conoce el giro de este libro. Pero yo es que no voy a decir ni quién es el que narra. No voy a decir nada. Es un libro muy interesante. Yo llegué a él ya sabiéndome la historia porque me la había visto en la serie de Poirot. Este de los 90, de por ahí. Me encanta. O sea, me he visto todos, me las he visto 800 veces. Y los de mis maples también. O sea, he hecho muy fan. Entonces más o menos ya sabía por dónde iba la cosa. Y además me dio un documental hace ya unos meses, mesazos. ¿Qué coño? Hace unos años. No meses, no unos años. Me dio un documental de este libro en concreto. Porque había muchos fans, de hecho hay un grupo bastante amplio de fans. Que le buscan tres pies al gato en este libro. Y yo me lo he leído sabiendo toda esa información. Y buscando los tres pies al gato. Mola mucho. O sea, yo esto es en plan voy a friquear. Y bien. Y la verdad es que me lo he pasado muy bien. Es que ¿quién no se lo pasa bien con la gata? Agatha Christie, digo yo. ¿Quién? A mí me ha gustado mucho. La historia me ha encantado. El giro me gusta mucho. Y eso que ya me lo conocía. Pero claro, aquí como lo estamos leyendo es distinto. Es totalmente distinto. Y es maravilloso. Me gusta el humor de Agatha Christie. Porque aquí, amigos míos, aquí tenemos a Agatha Christie más punzante que nunca. Porque la verdad es que se está riendo del Poirot constantemente. Ay, Poirocito, Poirocito. Me ha reído un mogollón. El misterio mola. Y bueno, la investigación la vamos a llevar a cabo a través de un médico que ayudará a Poirot a investigar la muerte del señor Agroide. Ah, por cierto, este es el Poirot que ya está jubilado. No os digo mucho porque es un libro corto. Pero a mí me gusta mucho. Yo lo disfruté mucho, como siempre. Yo no sé qué capacidades tiene esta señora para ofrecernos siempre historias y tramas distintas. Yo es que los disfruto mucho. Yo me dejo guiar por ella y me encantan. A ver, seguimos por... Ah, y además le voy a quitar ya la fajita de las narices. El rumor y los insectos de Ignacio Ferrando. Que esto lo tengo gracias a la masa crítica. Y esto lo guardé para que no se me olvide deciros que aquí pone que es un vibrante thriller filosófico y futurista desencadenado por la muerte de un grupo de adolescentes. Le voy a quitar la faja ya para tirarlo. Ahí te quedas. Bueno, bueno. Y yo aquí tengo mis cosas. No sé si esto es una genialidad o una locura total. Si esto no es una obra maestra. O una chorrada. Pero, oye, ahí está. Y es maravillosa. Ya me lo he pasado muy bien. Me ha costado meterme, ¿eh? Es lentita. Es sosegada. Hay que tener tiempo. Y yo... Hive un momento que lo tuve que dejar. Y ponerme otra cosa. O sea, este libro lo estuve leyendo con otros libros. Porque hay que ir con calma. Procesando. Y a veces, a veces había un poco... A ver, había un poco de relleno, no. Pero es que es lentita. Va poco a poco. Y la verdad, que hasta que se mete en materia, pasan muchas, 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 muchas páginas. Pero bueno, todo es importante, ¿no? Y realmente, sí. Es un thriller filosófico futurista. Donde un hombre tendrá... Bueno, un hombre viudo. Aún marcado por esa viude. Que es antropólogo. Le dan un trabajo. Una empresa de estas súper cochas. De estas una mega corporación. Para que vaya a un pueblo. Investigue la muerte de unas adolescentes. La cosa aquí es que ese pueblo con ese grupo de adolescentes muertas. Realmente ya pasó. Es un caso que ocurrió en 1980 en Dantos. Y lo que esta grande compañía ha hecho es una recreación con androides. Pero no todos los que allí son, son androides. Las de carne y hueso entre los androides. Entonces, él tiene que ver allí como antropólogo que es. A ver si descubre qué es lo que ha pasado. Quiénes son los androides. Qué es el mogollón. Es como una prueba. Es un poquito transhumanista. Un poquito que nos hace personas. Tira de muchas cosas filosóficas. Sí, es muy bueno. Y llegando al final, se convierte en una locura apoteósica. Maravillosa. A mí las rayadas, ya sabéis que me encanta cuando me rayan. Y ya había un momento al final. Bueno, de hecho, la cosa rayante empieza en la segunda parte. Maravillosa. De hecho, hay un capítulo. Bueno, en este es todo un capítulo. Donde un personaje empieza a hablar súper raro. Que yo me enamoré. Me encantó. Me encanta. Y me gustó mucho. O sea... Pero claro, cuando yo lo terminé, en serio, no sabía qué pensar. No sabía qué pensar. Aún no sé qué pensar. Bueno, yo con el tiempo he decidido que me gusta. Que me ha gustado. Me lo he pasado bien. Y me ha hecho pensar. Y capacitar sobre lo que he leído. Entonces, si me ha hecho esto, es que es un buen libro. Entonces, yo lo recomiendo. Me ha gustado mucho. Ahora, es lentito. Tienes que cogerlo con ganas. Poco a poco. Y leerlo entre cositas. Porque esto de un tirón... No. Porque lo abandona. O sea, no. Con tiempo. Y una caña. Pacito. Pero vamos, el final es apoteósico. Qué bueno es el final. Cómo me gustó. Y eso que... Digamos que justo el... Final. No es lo mejorcito. Lo mejorcito. Pero todo antes del final. Me encantó. Y es que no puedo deciros mucho más. Porque... Claro. Porque claro. Por cierto. La forma en la que está escrito. Me parece muy curiosa. Y al principio como que te cuesta un poco. Pero enseguida le vi la gracia. Aún así, entra dentro de... No sé si esto es una genialidad o una locura. Y es que a ver si os enseño. Mira, aquí mismo. ¿Veis? Esto es un diálogo. Vale. Está todo seguido. No hay guiones. Mira, aquí se ve mucho mejor. Esto es un diálogo. No te dice quién habla. Yo incluso teoricé mucho. En plan de... ¿Qué quiere el autor con esta forma de escribirlo? Que a lo mejor no quería nada. Ojo. Pero yo ahí estaba. Con todo lo que podía. Es genial. Eso es genial. Y mira, a mí. ¿Veis? Diálogos. Estos son diálogos. Si sabes quién habla porque... A ver, una vez estás en el libro se sabe quién habla. ¿Vale? Lo entiendes. O sea, no te vas a perder. Pero, claro, al principio... Y le da un... No sé. Es como muy fresco a la hora de escribirlo. Me ha gustado mucho. Bueno. Es otra cosa más. De... No sé. De locura. No sé. Me ha gustado mucho. Me da miedo hablaros de más porque... Casi que lo mejor de este libro es que lo vayáis descubriendo. A ver. Es un libro de casi 500 páginas densito. Los personajes son muy, muy buenos. Están muy bien construidos. Y el entorno es muy bueno. Es aficiante. ¿Cuánto quieres ser aficiante? Imaginativo incluso. Está muy bien escrito. Vamos a uno de mis mejores libros. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pensabais? ¿Qué no? ¿Qué pensabais que un libro de Carlton Merlick III no me iba a gustar y no va a estar en mi top? Eso es imposible. Qué bueno es Carlton Merlick III. Y aquí tenemos a Bicho Hambriento. Yo no estoy del todo convencida con este libro. ¿Por qué? Es un libro de relatos. Ambientados en la misma zona. Pero si es verdad, cuando lo vayáis leyendo, vais a verlo, que todos los relatos van encaminados a contarte algo. De hecho, yo diría que más que por relatos es como coral. Hay personajes que repiten relatos. Hay personajes que repiten relatos. De hecho, la mayoría tiene un par de relatos. Y bueno, nos van a ir contando la vida en este mundo. Hay gente que encuentra hechizos. O los hechizos los encuentran a ellos. No sé muy bien. El caso es que tú te aprendes un hechizo y lo lanzas. Y lo lanzas. Y lo lanzas. Mira, para volar. Para ser delgada. Para ser más gorda. Para lo que sea. ¿Qué pasa? Que cuando más lanzas tú un hechizo, el hechizo te va a cambiar a ti. Esa energía viene dentro y eso te va a cambiar. Y habrá un punto que te cambie tanto, tanto, que vayas al culo del infierno. ¿Qué es el culo del infierno? Que me encanta el nombre. El culo del infierno es un mundo paralelo en el que la gente normal, que no lanza hechizos, no puede ver. De hecho, los que están en el culo del infierno tampoco pueden ver, ni tocar, ni nada. El lado normal. Y con esto yo creo que lo que nos quiere tratar es las adiciones. Todos los personajes de este libro son adictos a lanzar hechizos. Y bueno, tendrán sus problemas, cada uno de sus cosas, por supuesto. Y vamos a ir viendo cómo se desenvuelven en este mundo. ¿Qué es el bicho hambriento? Un hecho que enlaza muchos de los relatos es que hay un ser en el culo del infierno que va matando a personas. ¿Se va a investigar? ¿No se va a investigar? Ahí lo dejo. Yo no digo nada. Es muy bueno. De hecho, ya con el primer relato, que es el más corto, que es en plan, esto es lo que te traigo, amigo. O sea, ya con ese relato se me cayeron las bragas al suelo y aplaudí. Es maravilloso. Es que me gusta mucho a este hombre. Qué imaginación tiene. Y qué capacidad tiene para ambientarte. Tan bueno este hombre. A mí me encanta. Me roba el corazón con estas cosas tan raras, imaginativas y distintas. No sé, para mí es un aire fresco. Me da la vida a mí este tío. Y este es el tercer libro que leo. Y igual de bueno que los otros dos. Hombre, sigue siendo La Casa de las Arenas Movedizas, sigue siendo mi libro favorito. Pero vamos, es que La Casa de las Arenas Movedizas marca un antes y un después. Y este es también muy bueno, pero mucho, mucho, muy bueno. De hecho ya al final yo ya estaba enamorada de todos los protagonistas, de todos los personajes. Y es que me encantaba el mundo, me encantaba todo. Y eso que es un mundo muy duro. Es un mundo, pues eso, de adictos. De adictos a lanzar hechizos. Y me encanta toda la variedad de seres que hay. Porque claro, cada hechizo te varía al cuerpo de una forma. Desde una abeja, como lo tenemos en la portada, hasta una incubadora. A ver, estoy pensando, qué deciros sin espoliar. Hay hombres araña, los arácnidos que son espeluznantes, cosa fina. Hombre cerdo, un muchacho que tiene, según él, tiene 87 años, pero su cuerpo tiene de 12. Lleva teniendo 12 años, mogollón, mogollón de tiempo. O sea, y eso es el principio, ese es el primer relato. Que con el primer relato a mí. Qué personajes. Y aquí rozamos el terror. Porque a mí, el primer relato había cosas que se me ponían los pelos de punta. Así. A ver, quizás no sea un terror súper agobiente y súper... Trasadental. Pero es más un terror de pesadillas. El terror de pasarlo bien. O pasarlo mal. Según te mire. Y qué bien escribe este hombre, de verdad. Qué bien escribe. Y aquí hay un sinfín de personajes, todos maravillosos. Y cada uno, cada uno distinto, de verdad. Y además, muy complejos. Muy enteros. Con muy poco, te hace un personaje complejo y bien construido. Ya os digo, estos son relatillos. Y hay un huevo de relatos. ¿Cuántos? Espérate, ¿cuántos hay? Trece relatos. O sea, y son 300 páginas. Leer a Carlos Merlick III. Si este os da un poco de cosa, la Casa de las Arenas Movedizas. Y si queréis empezar por uno muy finito, Matriuska. Que ese también es otro que es maravillosa. Y la edición es muy buena, por cierto. ¿Quién es el traductor? Ahora que lo estoy pensando. Hugo Camacho. Pues saludos aquí a Hugo Camacho, que no me estará viendo. Que lo hizo muy bien. Me gusta mucho. Muy buena traducción también. Que edición más buena. Muy buena. Y ya está. Ya está aquí. Le he lamido mucho el culo a este señor. ¡Y el señor! ¡Y la torre de libros se me ha caído ahora mismo! ¡Ay, pobrecitos! Ahora os guardo. Ya os dije que he leído un huevo. No sé cómo me ha dado para tanto. Decidme cuál ha sido vuestra mejor lectura de julio o de agosto o de lo que sea. Y si habéis leído alguno de estos libros. ¿Qué pensáis del asesinato a Roger Croyd? Si os gustó el giro del final. Si, sobre todo, si habéis leído a Carlos Merli III, porque hay que leerlo, porque es maravilloso. Y si también habéis leído al Ignacio Ferrando, a ver si me recomendáis otros libros suyos. La cosa promete. Y además tengo unos cuantos. Que ya lo he lisqueado yo y tengo unos cuantos. Así que nada, ya os dejo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por estar suscritos. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias por aguantarme. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!